Y por supuesto que esta noche los estaremos saludando desde la entrega de los premios Pilsen y cambiamos de tema porque Shoni y el Hijo del Búho nos presenta su sencillo, Encuentros. Una combinación de ritmos como el bozaloba, el latín reggae y el trip hop es lo que presenta al dúo barranquillero Shoni y el Hijo del Búho en su más reciente sencillo, Encuentros. Cada canción es un universo, entonces este universo que presentamos ahora se llama Encuentros y suena a eso. Encuentros es una composición colectiva realizada por este dúo y su letra busca ser un homenaje a la conexión mágica entre dos seres humanos. El videoclip de Encuentros lo grabamos en unos lugares emblemáticos de Barranquilla, el Hotel Majestic que es patrimonio arquitectónico de la ciudad, Puerto Colombia en el muelle, en las ruinas del puerto de Colombia del muelle, en el malecón. La propuesta musical de este dúo barranquillero se basa en la experimentación y las funciones sonoras y se puede disfrutar en las distintas plataformas musicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!